Enrique Marín Nos traba nuestra vida Nos enfrascamos en un problema y no podemos salir Contanos un poquito de que se trata esta meditación Bueno, Serviak primero significa ser vital en acción O sea, ser se entiende como La posibilidad del autoconocimiento De conocerse a si mismo Vital es el hecho de poder crear y recrear nuestra propia vida Y poner todas esas herramientas Que nos hemos olvidado que tenemos adentro En nuestro interior, en acción Si no nos ponemos en acción Y quiero recalcar Que la herramienta que utilizamos Que es la meditación tanto activa como introspectiva Es exactamente eso Una herramienta No es una solución en sí misma Sino que esta herramienta Puesta en acción Por una persona Puede en colaboración Con la psicología, con la medicina Con lo que quiere echar a mano Una sumatoria Para favorecer tanto tratamientos Como situaciones emocionales Es una herramienta Una herramienta que una vez incorporada Uno la puede utilizar Exactamente En otros casos futuros Exactamente Exactamente Porque meditar en sí es observarse Nosotros apostamos a observarnos En nuestras acciones Sin juzgarnos Sí Lo que implica una liberación Ya el hecho de que uno se juzga Y juzga Automáticamente pone un límite Porque hizo un veredicto Claro De una situación Si está hecho el veredicto Listo Esa situación no se puede modificar Claro Se decretan Exactamente Ya no decretamos Son las trabas Que tenemos Nos observamos Si es en forma activa Nos observamos en acción con el entorno Sea en nuestro trabajo En nuestra vida cotidiana Y si es introspectiva Es la meditación Que todos hemos sentido nombrar Esta parte introspectiva Donde nos quedamos en quietud Y se dice Nos vamos Un viaje interno Claro ¿Sí? Ahora lógicamente ¿Qué pasa? ¿Cómo aplico yo esto? Si no sé a qué lo apunto Y acá nosotros La meditación La desmembramos La tamizamos De misticismo Religión Que lo respeto totalmente Si no que vamos al hecho fisiológico De cómo funciona Bien Pero para saber cómo funciona Tengo que saber ¿Qué es lo que yo tengo que combatir? ¿Cuál es el problema ahí? Claro ¿Cuál es el origen de los conflictos? Claro En este caso El origen de los conflictos Es una mente condicionada Todos estamos condicionados De una manera tan profunda Que escapa a la realidad Por la crianza Por el sistema en general Por el sistema en general Entonces, ¿qué pasa? La mente condicionada Podemos descubrir Que tiene características específicas Para todo ser humano Claro Para todos De cualquier clase Ejemplo Una mente condicionada Puede estar en dos espacios Tiempos solamente En el pasado o en el futuro Es esa mente que a nosotros Nos carcome Con historias del pasado Peleas del pasado Fracasos del pasado Que vuelven Y vuelven Y vuelven O la ansiedad Al futuro Que es miedo La ansiedad es miedo Al futuro Y es proyectar esos problemas Y es proyectar continuamente Porque el cuerpo No distingue entre realidad Y fantasía Claro Todo es real para el cuerpo Una pelea Con una expareja Con los padres Con un patrón Con quien sea Se refleja físicamente Tal cual como si existiera En ese momento La pelea física Que sea física O psicológica O emocional El cuerpo responde De la misma manera De tal forma Que el sistema inmune Se deprime Por lo cual Con el tiempo Aparecen las enfermedades Correspondientes Para cada uno Nosotros manejamos Tres pilares Uno Justamente Descondicionar Esa mente Que no solamente Está en el pasado En el futuro Sino que no se acepta Y si yo no acepto Tantos mis virtudes Como mi defecto El cambio es imposible Si yo no acepto Que estoy yendo A contramano Por una calle Y estoy culpando A los demás Que son los que van A contramano Lógicamente A margen de chocar No voy a poder Cambiar absolutamente nada Una mente condicionada No se puede desapegar O sea perder el miedo A perder Que es la libertad Bien Y otra mente La mente descondicionada No puede perdonarse Que es recordar sin dolor Claro Que es la otra libertad Entonces Cuando yo me empiezo A enfocar En el descondicionamiento Utilizando la meditación Para estar presente En la aquí y ahora ¿Para qué? Para convertir Esa mente condicionada En una mente serena Bien Hacer una limpieza Exactamente Para que se convierta En una mente productiva A partir de esa limpieza Llamémoslo así Se puede entonces Proyectar Y enfocar las cosas De otra manera Exacto Las mejores ideas Nos vienen justamente Cuando no estamos pensando Claro Bien Cuando no estamos pensando Este método Ustedes cómo se maneja La persona que le interesa esto Los va a visitar Ustedes hacen una reunión Sí Tenemos una reunión Libre y gratuita Los últimos lunes De cada mes El último lunes De cada mes Sí En calle Salta 1857 Bien De 20 a 22 horas El último lunes De cada mes De cada mes Salta 1857 En este caso en octubre Sería el día 26 Bien El 26 de octubre Y el sábado Inmediato anterior En este caso El sábado 24 Nos reunimos En el SEC Allá en la bajada Sergento Cabral y el Río Donde realizamos práctica De meditación activa Ajá A través de una caminata Bien Y terminamos con una meditación Introspectiva En estas charlas libres y gratuitas Lógicamente damos Estos pilares De que se tratan Y a partir de ahí Luego Lógicamente la gente Decide si es una herramienta Claro Y cada uno Respondrá su caso Particular Exactamente Luego lo que son Charlas Digamos en particular Esa parte Vamos a dar el teléfono Que estuvo saliendo por ahí 155-59-30-26 De Enrique Marín 155-59-30-26 Y los convocamos entonces El sábado 24 A las 9 en el SEC Y el día El último lunes El 26 Entonces en Salta 1857 Charla gratuita De 20 a 22 Para conocer un poquito más Sobre este tipo de meditación Que realmente es muy útil Bueno Enrique Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos en el lugar Gracias 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 Gracias